Me atiende mejor el... Ah, te iba a decir. Me atiende mejor el dueño de Jekyll que de Mr. Hyde. Es de noche. Es el mismo... Por eso. Tengo que venir a ver al monstruo. El que está mal es el doctor. Yo tenía esa sospecha. No, es al revés. Es al revés.